Vayamos continuando. Primero, respecto al grupo de Facebook, hay una solicitud de miembro. ¿Alguien lo conoce? ¿Sí? ¿No lo aquí? Pero no lo aceptamos. No, es para mantener un control de la participación. Entonces, el tema de hoy, el tema de hoy, que es nuestra séptima sesión, ya que hemos estado hablando de, en la sesión anterior, hablamos de números, hemos estado hablando de números. Ya en la sesión anterior hablamos de números reales, a partir de números naturales, de ahí vimos los números enteros, el concepto de números racionales e irracionales. ¿Bien? La... Echamos mano de la geometría, de la revisión de la tierra de la inesperidad. La geometría es inelvejeo, vamos a ver, tierra, y la raíz de esa palabra es medir la tierra. Así empezamos midiendo la tierra. Mediéndola. Para medir, tuvimos que usar, tuvimos que inventar el concepto de número. Y el primero que inventamos fue el uno. Este está asociado con las cosas que medimos, que contamos. De ahí vendría el concepto de números naturales. Los números naturales son los que podemos representar. Lo voy a poner con las informaciones que vamos a revisar luego. Es una llave. El uno, cuando juntamos uno de estos y otro de esos, tendríamos ahí están juntos. Luego juntamos otro más hasta hasta no sé cuánto. Hasta que tenemos muchos. los hemos representado con diferentes maneras. La forma en la que actualmente los representamos es uno no sé si hay quien sabe qué te doy. Uno coma dos coma tres en cuanto a coma. Esos serán los números naturales. Vimos que cuando no no hay nada que contar. La gente en la India consiguió otro símbolo para representar ese no uno ni no dos ni no tres que fue el número cero. Entonces podemos poner en este nuevo grupo de números poner el cero aquí y al mismo tiempo al mismo tiempo Ah, y esto es tan completo ¿no? Tan completo. Vamos a ver qué pasa. Una vez que pasamos de nada a tener este sería uno dos y cuando estamos en las cantidades que faltan o que tenemos que conseguir lo sabemos que necesitamos conseguirlo nos falta conseguimos los números negativos menos uno coma menos dos coma hacia otro lado y estos serían los números son números que podríamos conseguir la nada en la naturaleza un uno puede ser un plumón un dos pueden ser dos plumones un tres pueden ser tres plumones pero podría existir eso el cero cero plumones cero plumones el nada pero ¿qué es la nada? No tengo unos proteomas de dos es como si el espacio como tal quitamos estrellas consideraciones todo eso una definición más simple un cuchillo sin mango que no tiene hoja lo representamos con esto sean los números que también están completos es un cuchillo sin mango que no tiene hoja está completo pues no tiene mango ni hoja pero está completo no es media hoja no es medio mango está completo estamos hablando de números enteros los números enteros serían de hecho entonces todos estos todos estos son los números enteros ok bien pues hasta aquí estamos hablando de cosas que que sí pueden existir cuando hacemos un mango cuando hacemos una hoja y juntos con ellos hacemos un cuchillo hoy vamos a hablar de cosas que no existen los cuchillos existen aunque tengamos cero cuchillos los sí existen hoy el tema entonces es ¿un gato unicornio? un gato unicornio un gato unicornio existen los unicornios ahí están un gato unicornio no, a gato tampoco le comen los gatos acá también tenía gato ya quitando no esperan que es que necesito material educativo para la clase para poder entender que estamos hablando sí hoy el tema es números reales y números complejos los números complejos de hecho son números reales los números reales serían ah, bueno nos hablan aquí otros los números racionales que son proporciones partes pero son proporciones o partes de cosas como puede ser un pastelito vamos a poner un pastelito lo corto por aquí imaginemos que son iguales es simétrico ahí estamos hablando de cosas imaginarias pero los pasteles existen la diferencia es una representación de un pastel que sí existe este sería un pedazo de pastel y este sería un pedazo de pastel estos puntos me hacen que exista entonces dentro dos dos partes ¿sí? dos partes esta es una de dos y esta es la otra de dos y de hecho es una parte de pastel completa es una parte de pastel completa y es una parte de pastel completa ¿cierto? esas dos partes de pastel me hacen un pastel más pastel completo que sería todo esto este sería vamos a ponerlo así para no confundir con aquellas llaves vamos a usar este símbolo de la llave específicamente para algo que vamos a ver la próxima sesión pues pongámoslo con algo diferente que sería una cosa así con una publicación para aquí esto es un pastel completo y este es un pedazo de pastel que a su vez está completo con una de estas y con otra de estas hago un pastel completo ¿esto qué es? es un completo o un entero este pedazo solo también está completo y lo más es entero pero a su vez son una parte de una entidad mayor completa finalmente o sea y esta más esta me da dos estos dos números este de aquí este de aquí ¿qué es? una fracción no, no este de aquí un número este es un número entero este de acá es otro número entero este también a su vez es un número entero y este también es un número entero juntos los dos me dan lo que llamo yo yo lo voy a por ser como otro propósito y lo concluyamos una relación entre los dos números enteros entre estos dos me va a dar una proporción o ¿cómo dijimos? no razón proporción o razón la fracción es el pedazo la la existencia de los dos números juntos me va a dar una proporción o razón y por lo tanto a este le llamo a este le llamo ahora este es un número racional habíamos dicho que si lo que me interesa es esta línea que me divide en dos partes iguales unos un círculo y quiero saber este cuántas veces se requiere para tener la periferia del círculo me sale esta proporción entre el diámetro de diámetro la proporción entre el diámetro y la circunferencia la proporción diámetro circunferencia me va a dar una proporción que no puedo representar mediante dos números enteros mediante la relación de dos números enteros y me da un número al que le falta siempre algo a esos como les llamamos números irracionales aquí me va a dar un número natural es un número natural pero es irracional porque no me puede dar una proporción o una razón entre los números enteros no hay manera de que pueda estar así irracional y esto lo represento así hasta ahí vamos entonces con esto recordando retomando lo que habíamos visto nuestra vez pasada esto ya se pasmó ahí está ya descartamos a ver al unicornio no sé pero esto los números irracionales existen los números racionales también existen sería una razón o proporción es un número es un número natural racional es racional porque lo puedo representar en una razón o proporción de los números enteros es irracional cuando no puedo hacer eso lo hay en este número esta proporción ¿cómo se llama? esta proporción de estos dos números del número del diámetro y el número de la circunferencia ¿cómo se llama? bien es igual a esto y pi es un número irracional si yo hago la suma de a ver si no me equivoco luego lo realizamos uno entre uno factorial más uno entre dos factorial más uno entre tres factorial luego vamos a ver que son los unos factorial están en sus números naturales pero si yo hago esta suma me va a dar otro número que es dos punto siete y se parece a pi en el sentido de que no tiene un número último entero o natural que me defina una proporción o razón ese resultado este es el número E o el número de Oiler es E por Oiler no confundir con los petroleros no 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 este es petrolero este es el apellido de un matemático alemán y el dictóngo E en alemán se pronuncia Oiler por eso se pronuncia Oiler entonces el número de E el número de Oiler como el físico que describió que el tiempo forma parte del espacio su apellida lo espejaba Einstein se escribe Einstein pero se pronuncia Einstein el dictóngo E se pronuncia A entonces seamos un poco respetuosos de las lenguas este extranjeras así como nos gusta que digan México y no México y no México y no que si no pueden pronunciar la X con el mío de J bien bueno entonces estos son los dos que hemos estado hablando pero todos ellos existen en la actualeza todos ellos existen en la actualeza ¿qué son todos los números imaginarios? estos son los miembros de página pues son números que como el unicornio no existen pero los podemos inventar son como ciencia ficción más que como ciencia ficción como fantasía esto es fantasía no es ciencia ficción a veces los humanos para explicarnos la naturaleza para tratar de entender cómo funciona inventamos cosas a veces o por qué lo puse me conté esta frase hoy en la mañana a lo mejor es y aprendamos de la historia aprendamos de la historia esta frase se la adjudica a Henry Ford Henry Ford también fue inventor así como estamos viendo que algunos inventan cosas en este caso Henry Ford más que inventó si inventó armó concibió la línea de la línea la línea de producción o la producción en línea la producción en línea de esa manera logró abaratar el costo al cliente de un automóvil los automóviles cuando se hicieron originalmente para que la gente los compraban eran caricisísimos porque los hacían a mano y uno por uno entonces inventó la línea de producción moderna para poder hacerlo más rápido a menor costo y vender autos más baratos eran tan baratos que sus trabajadores pudieron comprar de la marca Ford por supuesto es ahí donde los otros armadores de automóviles no estaban de acuerdo entonces vayamos a cuestiones de imaginación y de imaginación no de realidad lo que hizo gente fue real fue real ahí está hablando de imaginación otro lado Nicolás Calpérnico le puse aquí bueno en otro lado lo compartí le puse en un universo paralelo Nicolás Calpérnico bueno ese Calpérnico de hecho está tomado de un autorretrato hecho por Nicolás Copérnico ahí sí le podemos decir Nicolás Copérnico porque el problema es que cuando cuando él nació en el lugar en el que nació creo que en la ciudad de Torun el mundo la división geopolítica del mundo era diferente a la de hoy de hecho no existía México no existía México él nació en 1473 Nicolás Copérnico en 1473 en 1473 existía México existía una ciudad llamada México de Norsega la cual no conocían los vecinos de Copérnico ya existía Europa como continente ya la concebían como Europa no sabían que existían otras tierras pasando el océano la mar océano le decían más allá de las columnas de Hércules ahora lo conocemos como el estrecho de Tidal decían que si seguían si un marco navegaba más allá terminaba en un abismo hablando de números imaginarios no es que los humanos en 1463 no supieran que la Tierra fuera redonda de hecho ya desde al menos desde el tiempo de los viejos al menos del tiempo de los viejos en la Grecia clásica hace 2500 años ya sabían que la Tierra era redonda ya la habían medido con bastante precisión en números actuales y escalas actuales en unidades actuales en metros la midieron en una circunferencia cercana a los 40.000 kilómetros 40.000 kilómetros cuánto mide la circunferencia terrestre más o menos 40.000 kilómetros varía como la medimos si la medimos por el ecuador o la medimos a través de los poros varía un poco porque no es una estera perfecta es un esteroide los geógrafos dicen geoide pero sí lo discutí con ustedes como estoy dando dos cursos muy parecidos aparte estoy dando un curso que se llama pensamiento crítico no tiene que ser crítico no pero es todo cuestionamos y cuestionamos por ejemplo la forma de la tierra los geógrafos le dicen geoide pero como lo podemos lo vamos a lo vamos a estar viendo en matemáticas uno puede definir algo por sí tiene que definirlo con referencia algo más y qué significa geoide ya decíamos que geometría es la medición de la tierra geoide qué significa pues geo tierra y esto significa similar o sea la tierra es similar a la tierra no se puede definir así en la lógica aristotélica no se puede definir así incluso en la lógica socrática no se puede definir así necesitamos una referencia yo prefiero como no soy geógrafo lo puedo decir puedo afirmar mejor que la tierra es esferoide es semejante a una esfera pero no es una esfera perfecta se parece a pero no lo es es una esfera con una circunferencia de aproximadamente 40.000 kilómetros y en Eratóstenes la midió aproximadamente en esa medida o en medidas no sé que la midió en en estadios pero estadios cuáles se unen el de el de las deportes bueno había una había una definición de la magnitud de un estadio gracias por recordármelo y no recordármela o si recordármela medida del estadio entonces la la midió en estadios si lo hacemos a metros actuales serían 40.000 kilómetros 40 millones de metros de 40 millones de metros cierro en esa clase alguien preguntó el profesor ¿de dónde salió el metro? la definición de metro la la definición actual bueno cuando se planteaba originalmente como unidad de longitud del metro todos los franceses después de la revolución que la definió como la uno entre 40 millones de partes de las circunferencias terrestres es un número racional bueno eso imaginaban los franceses los franceses después de la revolución la periculación a Luis y a María Antonieta le llamaban la época de la razón el gobierno de la razón buscaba un gobierno basado en la razón y fue por eso que se estableció como medida el metro uno entre 40 millones de partes etcétera les digo la midieron los franceses la dos necesitan la midieron ¿por qué llegamos a esto? ah lo vieron ¿por qué está explicando el estudio ¿cuál? ¿por qué está explicando el estudio hacia la geometría entonces medimos la tierra medimos la tierra es una esfera si cortamos una esfera por la mitad nos da un círculo si intentamos entender el círculo pues ya lo entendimos porque surgen los números irracionales ¿bien? pero la tierra existe la proporción diámetro circunferencia existe son números racionales e intentamos entender cómo funciona esto en tiempo de los griegos entonces ya le acordé así ya le acordé los griegos sabían que la tierra era esteroide pero ellos suponían que vivían aquí arriba aquí estaba Europa esto era Europa y la Europa estaba rodeada por mares si es cierto junto a Europa aunque había un mar aquí había un mar del otro lado del mar había una tierra África África este mar ¿cuál es? o sea el mar entre Europa entre la tierra de Europa y África un mar en medio de la tierra ¿cómo es el nombre? ¿cuál es el nombre? no en medio de la tierra mediterráneo mediterráneo que hay sido un mar en medio de la tierra la tierra de África y la tierra de Europa así se asumían los griegos hace 2500 años los griegos y los africanos de esta zona y si lo que sabían es que aquí había mares por ejemplo aquí estarían aquí estarían los pilares de Hércules y de otra lado estaría la tierra de los Atlantes ¿sí? que sería el océano Atlántico el océano Atlántico sería el océano de los Atlantes Atlantes por acá ah por acá del otro lado del otro lado un poco más para allá porque recuerdan que estaría con la parte superior de la tierra ¿qué había allá? pues hacia allá ¿qué estaría hacia allá? hacia allá sí por eso hacia allá pero sin hache y con ese y no confundir con esto por eso es importante la ortografía hacia allá estaba Asia y al sur y al sur de Asia está la India y acá hay otro océano ¿cuál es? es el de la India de los Atlantes eso es lo conocían los antiguos europeos su gran inquietud es que hay aquí ¿qué hay ahí? ¿qué imaginarían que habría ahí? ¿qué es la portilla? gracias gracias por colaborar ¿qué hay aquí? agua ¿ok? fíjense aquí está esto es Europa y aquí está el océano Atlántico atrás está el océano ¿correcto? y aquí está África y lo que sí imaginaban es que aquí había tierra también ¿por qué aquí había tierra? ¿por qué aquí imaginaban los antiguos que aquí había tierra que sostuviera el agua para que sostuviera el agua de los océanos y esta tierra sería la seca no había agua ¿por qué? imagina que está abierto de aquí ¿qué pasa si volteó el agua? se batía por eso imaginaban que les quiera hacer la seca salida y que tal vez no hubiera gente pero si hubiera y si hubiera gente no sabían cómo podrían ir sin agua así pensaban los antiguos en la época de Nicolás Copérnico no existía sí existía sí existía políticamente Europa o políticamente Europa pero el lugar donde vivía Copérnico era un lugar en que estaba en disputa entre los teutones los prusianos y los rusos esa tierra se llamaba Polonia entonces Nicolás Copérnico ¿qué era? era polaco formalmente no porque Polonia no existía exactamente como la nación algunos asumen y le llaman que era prusiano de hecho Martín Lutero fundador del veteranismo como decisión del cristianismo cuando se pilló con el papa lo llamó advenerizo astrólogo prusiano así de yo le digo no era muy amable con Copérnico advenerizo astrólogo prusiano prusiano sí nació en Prusia en lo que era el reino de Prusia en aquella época a la cual pertencía la ciudad de Torun astrólogo sí no existía la astronomía ¿qué era la astrología? a ver recordemos con palabras similares que es la biología todos ustedes están estudiando biología ¿no? bueno algunos están le vienen aquí un sufijo yo prefijo yo me fijo hidro biólogo ¿ahí están los animales animal? sí ¿por ahí? ok pero cuando yo era joven cuando yo estudié la carrera de biología aquí en la universidad no existía la licenciatura en biobiología no existía la licenciatura en biología animal no existía la licenciatura en biología experimental no existía sí existían las dos ingenierías ingeniería bioquímica y ingeniería en alimentos y había una tercera carrera que era biología nada más entonces nos terminábamos la carrera nos daban título de ingeniero bioquímico en el sistema título de ingeniero en alimentos o título de biólogo mi título dice biólogo pero pero lo que sí hacíamos es que desde el cuarto trimestre o desde el séptimo trimestre podíamos llevar puntos diferentes entonces uno terminaba con un área de concentración con una especialidad en biobiología o en biología experimental en zoología en botánica en ecología y en el antecedente a la licenciatura de producción animal no tampoco una tercera más ya sí nos llevamos no se llamaba el área de concentración era biología de la reproducción el departamento se llama biología de la reproducción y fue ese grupo de profesores que propusieron que se crearon la licenciatura en producción animal cuyo principal campo de trabajo ¿cuál es? el campo o sea van a cultivar maíz bueno lo que es la sección de cuello ah ya 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 y qué es lo que qué es lo que van a saber mejor lo que es la reproducción reproducción animal por eso se llamaba biología de la reproducción le faltaba el apellido animal no era reproducción de plantas no era reproducción de bacterias era biología de reproducción animal pero principalmente animales domésticos no perros ni gatos aunque tuvieran cuernos sino otros que sí tenían cuernos a de veras además que no eran unicornios eran bicornios vacas toros cabras aunque también aprenden a criar conejos los seres vivos no eran no eran no eran necesitas no sé si tienen el área de aves sí ya lo que existen en estos objetivos o sea al final sí bueno es por eso que finalmente todo se crea biología y la biología ¿qué es? es el estudio de los seres vivos sean acuáticos o los van a reproducir pero también hay un área de producción que la trabajan sobre todo en hidroqueología pero también la pueden trabajar en animal que es la producción anícola y ahí se ayudan por favor la biología es una ciencia que estudia los seres vivos la astrología ¿qué es? bueno la astrología era en tiempos de Copérdico mil quinientos mil cuatrocientos setenta y tres era el estudio de los astros el estudio de los astros usando números usando matemática eran matemáticos los astrólogos eran matemáticos medían las posiciones de los astros e incluso veían si había cambios a lo largo del tiempo a lo largo del año y si observaban eso efectivamente entonces eso es lo que estaban estudiando los astrólogos en tiempos de Copérdico hace quinientos años más o menos fue por eso que le dijo Lutero a Copérdico astrólogo prusiano donde se equivocó realmente se equivocó Lutero fue al decir de albenerizo un albenerizo alguien que acaba de llegar alguien inexperto alguien que no sabe y se lo dijo en mil quinientos treinta y nueve más o menos mil quinientos treinta y nueve qué edad tenía Copérdico la resignación en 1473 y en 1539 Lutero le dice albenerizo a qué edad de Copérdico se lo dijo 1539 menos ¿cuántos? 60 más de 60 años 64 años a los 64 yo le estaba diciendo novato cuando Copérdico en mil quinientos nueve mil quinientos diez por ahí ¿qué edad tendrían? como 42 43 años publicó lo que vemos aquí pero escrito antes como unos mil quinientos años antes por Aristarque un griego de tiempos de Heratóstenes Heratóstenes decía Heratóstenes me dio la tierra digo que me dio 40 mil kilómetros en estadios ya sabían que la tierra la tierra tenía que ser más pequeña que el sol fue Aristarque uno de los que midió de manera muy aproximada las dimensiones del sol y de la luna y asumió que el sol tendría que ser más grande que la tierra y la tierra tendría que ser más grande que la luna ahí se equivocó ahora sabemos que no Aristarque nos equivocó y razonó que los objetos pequeños tendrían que estar alrededor de objetos más grandes es decir la luna gira alrededor de la tierra y la tierra tendría que girar alrededor del sol esto lo propuso Aristarque hace como unos dos mil quinientos años ¿ustedes creen que alguien le peyó? porque no se ve todos los días vemos que el sol sale sube y se mete y todavía así lo decimos nos vemos al atardecer ya que el sol se ponga después de que el sol se meta ya que se esconda ya que os purezca porque el sol ya se metió ¿a dónde se metió? se fue al otro lado decimos que se metió porque obviamente nosotros vemos que se oculta detrás de las montañas sí o detrás del océano en la blanda se metió se metió pero nosotros vemos percibimos que el sol parece que gira alrededor de esto eso es cierto en tiempos de Copérdico no lo sabían suponían que veían que el sol gira alrededor de nosotros pues el sol gira alrededor de la tierra ahí está lo escribió finalmente como un modelo matemático en el año 150 aproximadamente de nuestra era el más brillante matemático de la época director de la biblioteca de Alejandría Claudio Solor no era ningún tonto era un matemático un brillante matemático genial geómetra pero él asumía que la tierra estaba en el centro y que el sol giraba alrededor de la tierra al igual que la luna y las estrellas si uno está en la noche viendo el cielo en la ciudad mismo se llegan a ver estrellas si se llegan a ver estrellas créanme créanme esto no es un unicornio apagar algo un instantito para que vean un voy a bajar ahí está ubican el lugar no si está allá está la torre de la unam que antes eran relaciones exteriores ahí están los edificios que están del lado derecho al eje central yendo por el eje central en la dirección la foto está tomada hacia el este hacia donde sale el sol y ahí se ven los puntitos no son ovnis son estrellas y la tomé con un este la tomé con una cámara no la tomé con mi cigarra si y eso si no no más que luego hago un truco en el que a la foto anterior le pego acá arriba la otra imagen y les digo estaba tomando fotos y estoy así miren lo que salió ahí un ovni y después de una charla les digo no miren así es bueno podemos ¿pron? una pregunta ¿es ocurre en lo largo que pasó en Puebla hace poco ah sí un pedazo de roca del espacio una pequeña una pequeña de 8 kilos no sé no sé de qué magnitud era sido de qué magnitud de masa pero no era muy grande afortunadamente y quizá no era metálica debe haber sido de otro tipo de minerales de modo que al friccionar contra el aire y calentarse estalló al estallarse cuando hizo el ruido más grande que asustó a los poblanos algunos tendrán la conciencia si oigo una explosión en la noche pueden ser tres cosas ya voló la estufa de mi vecino si vive cerca de una zona industrial pues a lo mejor una planta industrial es socafón pues hay cuatro a lo mejor está lloviendo y hay relámpagos y a veces suena como explosiones o entró un cuerpo de fuera de la tierra a fricción no paramos era se forma un pólido y al calentar suficiente estalló es que ese no va a uno no va a soñar un pún uno va a ser bastante más que un pún con muchos púmes afortunadamente nunca he presenciado un nervioso bólido no esas más bien se escuchan como no se escucha una explosión son varias son muchas juntas o es este púm 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 pero muy grandote es como como un retumbar de la tierra suena han escuchado ocasionalmente en algún sismo que de repente la tierra suena como que ruge imagínense unas un millón de veces más fuerte ay no digo yo no es nada bonito tal vez sea bonito verlo de pero cerca uno de los hablamos de observadores naturales antiguos como era Tóstenes como Aristarco este ya no era griego era romano del año 76 de nuestra era o sea unos 70 años antes de Ptolomeo él estaba en la isla de Sicilia él vivía en Sicilia frente a Palermo y observó una erupción se llamaba Plinio tenía un hijo que se llamaba igual era Plinio padre y Plinio joven Plinio el viejo y Plinio el joven él era naturalista era de Gustavo era geómetra era geógrafo era un genio y cuando vio que el monte de la ciudad de enfrente una ciudad portuaria estaba atrás de la ciudad portuaria el monte empezó a echar cosas para arriba oh que interesante quiero ver que sucede se subió era un hombre de mucho dinero también le habló a sus empleados que hicieran la barca en orden y se va a montaña y se van para allá su hijo se quedó entonces el hijo empezó a tomar nota y el padre había empezado a tomar nota antes de iniciar su viaje murió en la erosión del sur Plinio el viejo la publicidad mató a la vulcanología la vulcanología es una de las disciplinas científicas más peligrosas a nivel mundial y que representa una de las mayores tasas de muerte próxima desafortunadamente es una vida científica de muy alto tiempo yo mi respeto para los creólogos o los físicos que se necesitan la una no aquí pero gracias a él y a su hijo tuvimos la primera descripción de lo que se conocen como erupciones primianas o de estrato volcanes como el popó catépetl el popó catépetl es un estrato volcán como el de sur por eso me preocupa que algún día hablamos el popó y el popó catépetl no va a ser popó aguana que viven allá porque además el cráter principal del cono del popó catépetl apunta para allá hacia el estado de pueblo el sistema bocatépetl separa el estado de México y el estado de pueblo contra volcanes no sé contra saltantes pero contra volcanes ahora son más frecuentes los saltantes que las evoluciones volcánicas entonces a lo mejor si estás ahí y tienes una vista muy bella si no creo que haga pum en los próximos quinientos ya tienes tiempo para cambiar entonces por qué estás preocupando porque no se pueden porque no se pueden predecir las erupciones volcanicas con mucho tiempo de anticipación si cuando está a punto de hacer caput y eso se logró finalmente estableció un modelo en la época de los momentos con la erupción del pinaltubo en las penitencias ahí los volcanólogos de los Estados Unidos lograban predecir la erupción final con 24 horas de anticipación había una base de la fuerza aérea norteamericana ahí cerca y 24 horas antes dijeron evacuemos ya habían sacado mucha gente porque había tenido actividad durante un buen tiempo fueron desarrollando la base y quedaban hecho nada más un pequeño equipo militar con un equipo de geólogos de geofísicos dijeron vamos por qué esto está a punto de volar y a las 24 horas bolas hagan de cuenta como la vean la película de el disco de Dante está muy bien hecha de hecho los productores y los directores entrevistaron a volcanólogos profesionales para poder hacer más realiza la película tiene cosas que van más allá llamamos libertad literaria para hacerla más emocionante pero está muy apegada a la realidad tanto que tienen la anécdota de los productores que dicen que cuando empezaron así hacemos la película vamos a buscar este volcanólogo para revisarlo o sea perdón el doctor Johnson no ya murió el doctor Stevens no también ya murió y el doctor Martínez también ya murió les digo que es de las profesiones científicas con mayor tasa de mortalidad yo puedo ser biólogo experimental y además teoría tendrán que matarme la hoja de papel y la esto bien bueno esta es otra imagen de estrellas esta sí es una cámara fotográfica con un telefoto es la cabeza de Tauro ahí ven el próximo animal y pueden ver el toro esto es imaginario no existe ningún toro en el cielo no es un invento de la imagen humana no existe pero nosotros lo formamos juntando con rayas las estrellas lo que sí existe es este que es Júpiter y si lo pudiéramos ver con mayor resolución esa imagen déjenme ver me voy a tratar de ampliar ¿qué alcanzan a ver arriba y abajo? no no bueno Júpiter sí tiene un anillo muy tenue se descubrió con una nave espacial pero con telescopios de la Tierra no se puede ver lo que ven ahí fue lo que descubrió con telescopio con su telescopio Galileo Galilei en 1609 los satélites galileanos solo que se ven como rayas porque la foto la tomé de abril doctorador durante 10 segundos para que pudiera captar la luz la cámara la captó también que alcanzó a captar al menos tres satélites galileanos no sé cuáles sean pero son tres de los cuatro satélites galileanos eso sí existe eso sí existe la cabeza del toro en aquella ocasión estaba Júpiter cerca se veía acerca de lo que se llama en astrología y en astronomía moderna la constelación de Tauro las constelaciones estaban inventadas en algo imaginario ideado por los sumerios al juntar con raya las estrellas en el cielo porque al ver que se movían imaginaban que estaban eran seredijos eran majas eran centauros la verdad no sé qué se fumaban son doce las constelaciones del zodiac empezamos con el carnero Aris luego el toro Tauro luego los gemelos Géminis luego los leones todo eso existe las virgenes existen al menos un día de mutar de un tiempo ya después yo respeto bien sello para no errar bien entonces esto sí existe pero esto no los humanos somos capaces de imaginar cosas como por ejemplo las constelaciones en el cielo o perdón es que no era para acá era esa otra que se vio así de repente la imaginación de Claudio Ptolomeo basada en sus observaciones y de los sumerios y de los egipcios y de todos alrededor de la tierra que imaginaban que la tierra estaba en el centro y el sol giraba alrededor de ella y creían más en esto que en esto Aristarco no le creyeron de hecho desafortunadamente de Aristarco desafortunadamente quedan fragmentos pedacitos fragmentos de algunos de sus textos que ninguno de sus libros completos sobrevivió a la historia a las destrucciones de las bibliotecas que habían existido por ejemplo la biblioteca de Alejandria en la última destrucción desapareció prácticamente todo lo que haya llegado a estudiar Aristarco quedan solamente algunos fragmentos como este y algunas citas de otros textos que quedaban más completos como los de Arquímedes Arquímedes que mide la masa de la tierra en un libro que se llama el contador de arena el arenero también le llaman donde él mide la la masa de la tierra la magnitud de la tierra en caninares no es en estadios no se puede porque es donde tú estamos hablando de masa granos de arena eran muchos o eso a la hora se llama el contador de arena donde Aristarco afirma que Arquímedes afirma que Aristarco midió la tierra midió el sol midió la luna y con base en esto yo voy a medir la masa de la tierra en ese texto Aristarco dice que la tierra gira alrededor de un sol y termina citando a Arquímedes pero sabemos que eso no es cierto Arquímedes negó este modelo de Aristarco Arquímedes también Arquímedes Arquímedes aquel que dijo oreja como la gallinita no nena no las gallinitas no les damos el chiste local el chiste local el chiste que sí consultenlo me cuentan en internet y la pieza musical porque es un grupo musical se llama la gallinita dijo oreja como Arquímedes pero Arquímedes existe hoy si habla no se ha hablado las gallinitas sí existen pero no habla entonces aquel famoso mecánico matemático arquitecto Arquímedes afirmó que esto era falso que la tierra gira alrededor de el sol finalmente copérnico lo afirma pero pocos le creen este es de galileo galileo apunta al telescopio al cielo y observa alrededor de júpiter unas estrellas girando alrededor de júpiter entonces él empieza a suponer que quizá copérnico tendría razón copérnico dice en su texto no todos los sujetos giran alrededor de la tierra solamente la luna la tierra junto con la luna gira alrededor del sol y la del sol aparenta moverse alrededor de esto porque la tierra presenta otro movimiento además de acréditos alrededor del sol que es el movimiento de rotación por eso es que parece que al estar el sol que es la tierra está amaneciendo de alto el sol es mediodía y respecto a mi nariz el sol se movió pero no fue el sol el que se movió es la tierra la que se movió multimovimiento de rotación eso lo propone copérnico la tierra tiene tres movimientos uno de rotación sobre su eje otro de rotación alrededor del sol y otro raro poco más complejo se está moviendo constantemente pero tampoco lo sentimos que es el movimiento que da lugar a la la precesión de las estaciones y de las constelaciones ese no me voy a detallar a detallar otro diálogo lo podemos discutir un movimiento de precesión es parecido al que tienen los trompos cuando está bajando su velocidad y está en el punto de caer está rotando pero empieza a hacer esto ese momento de tambalearse ese momento de tambaleo también nos presenta la tierra aunque no nos continuamos que bueno no que tan rápido gira la tierra es fácil tenemos el diámetro 40 millones de es más de kilómetros 40 mil kilómetros apunten los cuadernos longitud 40 mil kilómetros la velocidad en física la definimos como velocidad es igual a distancia entre tiempo la distancia es 40 mil kilómetros el tiempo 24 horas h horas es h no hr no hrs no h dividan 40 mil entre 24 saquen sus dedos o sus calculadoras los dedos para apretar la calculadora y cuando dan 40 mil entre 24 1.666.666 es un número irracional 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 unidades kilómetros entre hora no por hora porque por significa multiplicaciones hablemos aproximadamente kilómetros cada hora o kilómetros entre horas ¿cuál es la velocidad del sonido? a nivel del mar 1234 kilómetros por hora o sea vamos más que la velocidad supersónica hay unos 7 no fíjense no no ni mi cabello no sirve ¿por qué? es por lo mismo no el acoprénmico no le creían porque decían no, es que estás equivocado no, no la tierra no se lo gira si se girara al soltar los objetos no caerían verticales caerían para atrás porque la tierra está moviendo y entonces lo cedo aquí y en lugar de caer aquí abajo tendría que caer cuando la pierda la casa ¿vale? como cuando vienes en el metro como cuando vienes en el metro háganme el experimento sí sí déjen que hay algo de una altura que se aprecie y vean dónde cae es como el péndulo esto te explica el péndulo Foucault cuando construye ese péndulo de línea muy larga en la ciudad de París mide como 20 metros la longitud del péndulo al pasar los días el péndulo en lugar de seguirse moviendo en un solo plano empieza a oscilar en espiar Foucault fue después de cientos de años de muerto Copérnico que finalmente demostró que Copérnico y Aristarco tenían razón que Galileo que observó los objetos o estrellas orbitando alrededor de Júpiter tenía razón había otro aspecto filosófico decía Aristóteles que los cielos eran perfectos decían los cristianos que los cielos eran perfectos porque ahí está el dios bueno Aristóteles decía hablaba de los dioses los cristianos hablar de un dios y los cielos son perfectos el sol es perfecto y cuando Galileo apunta a su telescopio al sol ¿qué es lo que se ve aquí? son los dibujos de Galileo manchas solares no, 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 no y además les puedo mostrar eso fue lo que dibujó Galileo les puedo mostrar lo que nos demuestran los diferentes observatorios solares es una imagen del sol en el visible con el centro amarillo porque el sol es una estrella blanca no es amarillo no es blanca emite luz blanca si fuera roja no conoceríamos el blanco todo se vería rojo si fuera amarilla todo se vería amarillo bueno algunos estamos amarillos porque nos falta olearlo eso pasa cuando uno es biólogo de laboratorio o teórico de cubículo y vive ahí encerrado entonces está un todo de este color pero bueno con un cito amarillo el sol se ve así ¿y qué es eso? 8 solares una ahorita hay poca actividad solar esta imagen se tomó pues es reciente el dato por ahí debe aquí está la fecha está muy pequeñito déjenme ver si la puedo ampliar no se puede ampliar aquí la imagen ok este ah hola no te había visto no hay problema sí está muy bonito el sol ok fíjense ¿dónde está la mancha? ahí ¿no? sí voy a poner una imagen magnética bueno además hay más nada más que no se alcanza una apreciación en luz visible esto es el campo magnético solar es un magnetograma le llaman eso es en rayos X no me da esto es en rayos X esto es en infrarrojo esto es en rayos X esto es ah son diferentes regiones del espectro electromagnético ¿qué es lo que es? el sol no es perfecto no, no, no es más el sol es una bola de plasma en constante movimiento entonces no es nada perfecto quizá no solamente un pérdigo y tenía razón sino que los otros textos están equivocados los textos que afirman que los cielos son perfectos es más que hablan de los cielos no hay más que el universo de la cual parece que fueron parte de la tierra hola ¿cómo estás? ese es un poco más grande sí, es una raza maravillosa uno de esos le cabe negociando nada más juega con ellos no se los traga los de Burgi no se los tomen porque saben que se quedan parados en el esposo como este los maderos de Juan le tienen bien que se les dan un hueso y les dan un hueso no apoya como le das un hueso y le das cuando lo quieres que sea tu brazo no, es más que como tronos le hizo con se los tragaba enteros con los nuevos cerdos y los pudo sacar bueno, ok hablando de cosas imaginarias los humanos somos buenísimos para imaginar y eso nos hace que nos cueste trabajo distinguir lo que es veraz de lo que no es veraz lo que es real de lo que es imaginario imaginario ojo y lo mismo sucede en matemáticas esto que dibujó este es el esquema el esquema del modelo de Claudio y Torromeo el modelo del universo de Claudio y Torromeo que está aquí esquematizado es un modelo matemático es un modelo geométrico y es un modelo tan bueno que permitió por siglos pronosticar la posición de los astros en el cielo en diferentes épocas del año le permitió a una colón navegar y atravesar este océano atlántico y llegar acá y encontrar que había gente que no estaba seco había mucha vegetación llegó a las antillas llegó es más se encontró con una tormenta tropical en algunos viajes por eso ah pues en ese viaje después naufragó la 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 Santa María la Santa María naufragó en el primer viaje porque se encontró con la tormenta tropical se iban volviendo este voy por la tormenta tropical este modelo imaginario de la tierra de los está tirando general por favor vamos a cerrar la cara ¡ay! el fotonazo esto fue falso aquí es más la tierra no estaba así la tierra más donde estaba ¿cómo sería? el eje estaría controlado y aquí estarían aquí está lo que descubrió pero no se llama lo descubrió por otro debe llamarse Colombia pero no por donde estaba equivocado fue un geógrafo Américo Vespucho quien al hacer mapas se dio cuenta que no eran las indias a las que había pensado por lo que había llegado por eso les llaman a los nativos a las tierras indios cuando los indios son los que viven acá ¿sí? finalmente son los nativos americanos ¿no? sí soy nativo americano que es aquí pero los que encontró aquí eran nativos de esas tierras donde había todo un mundo desconocido para los tolomeos esto era imaginario fue producto de la inteligencia humana el modelo de tolomeo fue imaginario ¿qué son entonces los números imaginarios? ¿qué son los números imaginarios? los números imaginarios son números que salen de los números reales ¿sabes? ¿por qué tomar números reales? los números reales son los números reales no son los de bici y bici y bici y bici y bici para el toneto no esos no los números reales son los números naturales los números los números racionales y los números irracionales incluso y bici y bici y bici y bici son los números los reales si existen podemos usarlos por ejemplo para medir un cuadrado un cuadrado que mediría un cuadrado un rectángulo un rectángulo que mida dos como el metedor más desproporcionalmente 3 de unidades de este lado o 4 de unidades de este lado 3 por 4 que estas son las proporciones de una antigua diapositiva entre 5 minutos 3 por 4 ¿cuánto mide este lado? 3 ¿cuánto mide este lado? ¿cuánto? ¿cuánto mide este lado? la hipotenusa rápidamente calcular rápidamente calculen la hipotenusa por favor ¿cómo la calculamos? con el teorema de Pitágoras lo vamos a poner este sería C este sería A este sería B entonces C cuadrada es igual A A cuadrada más B cuadrada y esto nos da entonces C sería la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada C sería entonces la raíz cuadrada de 3 por 3 son 9 más 4 por 4 16 ¿correcto? y esto es igual a la raíz cuadrada de 25 25 ¿cuánto mide C? 5 5 C es igual a 5 bueno además afortunadamente me da 3 números enteros no me da números racionales ocasionalmente la longitud de la hipotenusa en un tránsulo rectángulo puede dar un número irracional o un número un número este sí un número irracional efectivamente puede dar un número racional o proporcional o puede dar también un número irracional es posible eh ahora podemos trazar aquí este rectángulo en un sistema cartesiano podemos imaginarlo ahí está y podemos tener acá imaginemos ahora un cuadrado de aquí es la mitad ¿no? 1.5 por pongámoslo ¿cuál sería la parte de proporcionar si fuera un guardado 1.5 por 1.5 1.5 ah pero usted es un sistema cartesiano las palabras esto es x esto es y esto menos x por lo tanto es igual a menos 1.5 y aquí sería menos y correcto ¿cuánto nos da el área o cuánto da el área de este rectángulo de 3 por 4? el área 12 el área es igual a 12 que unidades cuadradas no estoy diciendo 4 unidades unidades cuadradas ¿cuál sería el área de este? ¿cuál sería el área de este? ¿cuál sería el área ¿cuál sería el área 1.5 por menos 1.5 menos 2.25 unidades cuadradas un área negativa existe un área negativa ¿no? ¿cómo se diga? 2.25 pero estoy explicando un número negativo por un número positivo y eso me da un número negativo menos 2.25 ¿cómo por ello calcular la longitud de las de los lados de este cuadrado? ¿cómo puedo calcular la longitud promedio en los lados de esta superficie? como yo les digo tengo una superficie de 12 unidades cuadradas ¿cuál puede ser la longitud de los lados? ¿cómo la hago para calcular? ¿qué necesita ser para obtener la magnitud de los lados de esta área si yo supongo que es un cuadrado? pues no es un cuadrado no, yo supongo que es un cuadrado tengo un área de 12 unidades cuadradas o 12 unidades cuadradas ¿cuánto me dirán los lados? necesito ponerle una cerca para limitarla ¿cuánto compro? despeje la fórmula del área ¿cómo la calculé el área? lado por lado que sería si fueran iguales los lados sería L cuadrada ¿sí? L cuadrada sea lado por lado me da desigual a L cuadrada ¿cómo obtengo la L? con la raíz cuadrada de 12 con la raíz cuadrada de 12 me da la longitud de cada lado los sumo ya tengo el perímetro los multiplico por 4 los sumo no me entiendes a la forma del terreno yo quiero barbear ¿cuánto tengo que comprar? ¿cuántos metros compro de malla? metros lineales ¿sí? entonces la raíz cuadrada de 12 ¿cuánto es? saquen su calculadora hay ocasiones en las que se va a sacar la calculadora porque además se nos está acabando el tiempo se llama optimización eficiencia hay ocasiones en las que se vale usar la tecnología 3.3.46 es racional y racional o sea sigue 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 ¿cuánto 3.46? 3.46 ¿cuál es el que sigue acá? después el 6 4 me quedo con el 6 ¿bien? porque es menor que 5 entonces se queda en 6 entonces serían 3.46 unidades quiere decir que si yo quiero comprar malla para bardear mi terreno pues tenemos que multiplicar el 3.45 4.46 digo por mejor para no confundir con la X por 4 y esto es igual a 3.46 por 4 13.84 unidades es lo que tengo que ir a comprar si son metros 13.84 metros de malla me da por favor porque quiero bardear mi terreno ok esto ya no es cuadrado el cuadrado es la superficie es una cantidad diferente ¿y si mi terreno es el de acá? de entrada ¿existen terrenos negativos? pero ahí está el número lo obtuvimos ahí está es un número imaginable sí porque estaría de diferencia que le tienes que quitar esa parte del terreno porque a lo que lo vas a vender sí 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 pero pero no existen las superficies negativas ¿cómo sería? mide menos 2.25 mide menos 2.25 no te compro nada vos me vas a vender un terreno negativo además de tener malas vibras hablando de astrología finalmente ¿qué fue la astrología? antes de terminar la clase vamos a regresar a la astrología no puedo cerrar que no se queda abierto ahí la idea entonces hablando de cosas imaginarias precisamente entonces tenemos los números negativos en algunas entidades como estos son imaginarios pero ¿qué otro número más loco de imaginario que es ok imaginemos que es menos 2.25 calculen la raíz cuadrada de menos 2.25 esto es un número imaginario y así lo represento con la letra i los números negativos no tienen raíces cuadradas no puedo tener una raíz porque por definición la raíz cuadrada de un número es el producto del cuadrado del número y yo multiplicar dos números iguales es más del mismo número el cuadrado del número es el número por el mismo no un número positivo multiplicado por un número negativo que fue como obtuve yo este número de área negativa en este caso estoy hablando de suponiendo que fuera cierto saquen la raíz cuadrada de 2.35 nada más para saber cuál sería el perímetro de su cuadrado ¿cuánto? 1.5 por 4 me daría 1.5 3 serían 6 6 unidades de longitud sería el perímetro de este cuadrado ¿bien? quiere decir que son 4 lados de 6 unidades 6 por 6 ¿cuál es la superficie? ya me hice bolas porque no existe ¿bien? no existe la raíz cuadrada de un número negativo esto es un número imaginario ¿cómo finalmente los astrólogos terminaron siendo grandes imaginadores? esa no había trabajado para Disney hay una puesta de trabajo en Disney así como están los dibujantes los directores los imaginadores los imaginadores son los que imaginan los trabajan sobre todo en los parques en los parques temáticos entonces ellos son los que imaginan y ahora este juego ¿cómo lo modificamos? ¿qué le hacemos? ¿o cómo hacemos el nuevo juego? el puesto se llama imaginador ya saben busquen ahí en el labio oportuno cuando vean que se busque imaginador digan yo quiero y pagan muy bien además son imaginadores pero los astrólogos son otro tipo de imaginadores basados en objetos reales que son los astros estudiándolos matemáticamente medían sus posiciones y podían predecir con alta precisión la ubicación de astros en el cielo en diferentes épocas del año y eso le permitió a Colón llegar a América y regresar a Europa y no terminar en otro lugar la navegación estelar la navegación por las estrellas y por el cual le permitió hacer esos viajes a él y luego a Magallanes y todos los grandes navegantes que ellos tienen todavía los pilotos de aviación todavía reciben entrenamiento de navegación estelar es bueno ¿quiénes van a ser biólogos? levanten la mano ¿quiénes van a hacer trabajo de campo? levanten la mano todos ustedes necesitan estudiar no astrología sino navegación y para la navegación se utiliza no la astrología sino el sustituto de la astrología porque la astrología que empezó siendo el estudio de los astros el problema es que suponía una relación entre la posición de los astros y un posible efecto es posiciones en las vidas humanas si Marte está en la posición de Tauro quiere decir que nos van a invadir los romanos si Júpiter está en Génesis quiere decir que lo va a matar su primero el rey lo va a matar su hermano entonces el rey mata a Alejandro si Moctezuma veía un cometa dice oh la llegada de un algo que va a provocar la destrucción de Taya Justita y entonces cuando llegaban los españoles les abrió la puerta si eso es histórico cuatro años antes de la llegada a los españoles fue visible un cometa en todo el mundo lo vieron los mexicas los astrólogos mexicas no lo supieron interpretar le preguntaban a otro que supuestamente sabía de eso supuestamente sabía de eso de Zahualpilli y le dijo a Montezuma que eso significa el fin de tu rey fue casual fue casual fue casualidad quizás si no le hubieran dicho eso en lugar de recibir tan amablemente al puñado de españoles que llegaron los hubieran sacado de una patada pues sí se echan a Montoni entonces eso fue la interpretación que hacían los astrólogos de lo que venían en el cielo aunque también servía para navegar y otras cosas finalmente esto es reemplazado inicialmente ya en tiempos de Galileo y Kepler por la astronomía que viene inicialmente del nombrar estrellas al descubrir el uso del telescopio para observar el cielo y descubrir nuevas estrellas nuevos astros tuvo que organizarlos ponerles nombres se pasó a la observación del cielo su conocimiento esto también viene de gnomos de conocimiento no de gnomos de los bendecidos gnomos de conocimiento el conocimiento de los astros y la disciplina científica moderna que esta no es necesaria que la estudien ustedes si la astronomía pero no esta la astrofísica que es la que explica cómo funcionan los astros y unos con otros o contra otros las fuerzas de gravitación etc y esto entonces es para darle comprensión a lo que son finalmente los números irracionales imaginarios que son números que no existen en la naturaleza pero que son útiles para hacer algunos modelos matemáticos por cierto afortunadamente son poco comunes en el conocimiento matemático para la biología pero es necesario que sepan que existen porque por ahí se encuentran cuando algunos y luego no sean en mi casa simplemente digan no me interesa porque no me interesa a mí me interesa que nos veamos el próximo mañana siempre hago bolas es que el de matemáticas es el miércoles el de matemáticas uno mañana en otra aula el próximo mañana en un mañana muy cercano que el de matemáticas es el de matemáticas